Muy buenas tardes y bienvenidos, yo soy el príncipe, aquí tenemos a todos en la asociación de vecinos de la carrera Cañavera, bueno, Cañavera de la carrera, el encargado, Janes, el que ha creado esta obra, el que ha creado este sitio, el que ha creado que esta obra venga a este sitio Bueno, tenemos aquí a todos, a Colmenares, con su pelo nuevo, que tiene un... ¡Mira, le sale el flequito y todo! ¡Qué moooool! Ven aquí, que te vas a hacer un cariñito Bueno, en riguroso... 1, 2, 5, 1 Y... ¡Olé! Con Kataliza, que hoy ha venido aquí sin ánimo de lucro Soy un acoplado Sí Da igual Somos muchos acoplados, ya No, dejadme ver la foto No, no lo vi, lo que lo enseñaste Están maquillando a... Gracias Y bueno, aquí está Dani Ángela y Claudia, que vienen sin ánimo de lucro Ah, ¿sí? Alberto y Paola, que también eres... Bueno, Alberto que viene sin ánimo de lucro Y Paola que viene como protagonista de la obra Está preparada ahora mismo Aquí, Jane Bueno, Paola ¿Cómo te sientes al tener un espectáculo tan lleno de espacios? Eso es Bien Eh, bueno No te has maquillado aún, ¿eh? No No, pero yo estoy guapa Bien, vamos a seguir Yo voy a estar libre Ahora me ponga con un piano ¡Puede todo! 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 Bienvenidos, amigos ¡Puede todo! Bienvenidos Si el diastro comienza su curso de Atran este año ¿Podrías hacerlo y todo? Con una obra titulada Blanca Nibio y los siete perro Ay, qué buena ¡Perronitos! ¡Mira mi caballo! Tengo mi caballo. Bien, tengo un bigote bastante extraño. Soy un principito, soy un principito. Dos pasos pa'lante, dos pasos pa' atrás. Da la media vuelta y vamos para adentro.